El concurso por un mejor camino, desarrollo y conservación de la red vial cantonal ya abrió inscripciones para las comunidades interesadas, inaugurado por la unidad técnica de gestión vial. Es un concurso por un mejor camino, esta es la tercera edición que saca la municipalidad, es creación de la unidad técnica vial del promotor y de la directora Paola Valladares. Es un programa que le permite a las comunidades motivarse, a los comités de caminos y a las asociaciones de desarrollo motivarse a mejorar los caminos y en eso va implícito todo un proceso de educación, de mantenimiento y de cultura de la gente de poder cuidar sus caminos. La actividad se dio el pasado 20 de abril en la Casa de la Cultura Jorge de Bravo y contó con la participación de la alcaldesa Marilena Montoya, Ronald Vargas, representante de Holcim y asociaciones de las comunidades de Aquiares, Peralta, Mollejones, La Selva y Alto Aras. Comunidades como Mollejones y Alto Aras ya han ganado el premio otras veces y lo han destinado a proyectos comunales. Bueno, nosotros recogemos la basura, 5 kilómetros, escuela, iglesia, plaza, iglesia evangélica católica, salón comunal, bueno mi persona, y el camino igual, todo, andamos con una palita, bueno, ahí sería yo, ahí sería mi persona. Yo ando con una pala casi todos los días, huequito que se hace, huequito que tapo, los zanjones, los limpio, limpio las alcantarillas, eso lo hago 3 veces por semana. ¿Otros trabajos que realizan, solamente eso? No, limpieza de alcantarillas, corta de árboles. El concurso trata de que las comunidades se organicen para la limpieza y mantenimiento de sus caminos por 8 meses. Luego en diciembre se nombrarán 3 ganadoras que recibirán un premio económico para realizar más mejoras en su comunidad. El proyecto recibe la inscripción de unas 30 comunidades y cuenta con el patrocinio de Holcim, Tajo Lasoyla, Tragmori y Sanrivel.